¿Cómo colocar suelo cerámico en una terraza? Cubierta con suelo de cerámica, una terraza alicatada se convertirá en una prolongación de la casa en el mismísimo jardín. Necesitarás baldosas cerámicas para exteriores, rodapiés a juego, mortero-cola para colocación de cerámica en exterior, mortero para juntas, sellador de silicona, crucetas y serrín. Deberás tener a mano un aspirador, una mira, un lápiz, una escuadra de albañil, un cubo, un taladro con varilla mezcladora o un mezclador eléctrico, una cubeta, una paleta, una espátula dentada, un taco de madera, una maza de goma, un nivel de burbuja, un cortador de azulejos manual, un cortador de azulejos eléctrico, una punta para cortar azulejos, unos alicates pico de loro, una pistola selladora, una espátula larga de goma, una esponja y trapos. También necesitarás gafas de protección, guantes de protección y rodilleras. Empieza comprobando que la terraza dispone de una buena evacuación para el agua de lluvia. Comprueba la pendiente colocando un nivel de burbujas sobre una mira. Una inclinación de un centímetro será suficiente. Si no tuviera inclinación, tendrás que realizarla previamente con una capa de mortero para formar una pendiente que vaya desde la casa hacia el jardín. La superficie debe ser plana, estable y estar limpia. Haz una limpieza a fondo con la aspiradora. Si hace calor, humedece bien. Si el pavimento se ha realizado recientemente, espera al menos un mes antes de colocar el suelo de cerámica. En el centro de la terraza, haz una marca de referencia perpendicular a la pared de fachada hasta el borde exterior de la terraza. A lo largo de esta línea, desde el borde exterior, presenta directamente una hilera completa de baldosas intercalando crucetas para señalarlas juntas. Los cortes se realizarán a lo largo de la pared. Colócate en el borde exterior de la última baldosa entera y realiza una marca de referencia perpendicular a la primera. En la intersección de las dos líneas, coloca la primera baldosa. A lo ancho, orgánízate para que los cortes solo estén en uno de los lados. Conviene mezclar los lotes de cerámicas para mitigar las diferencias de nivel y color. Prepara el mortero cola mezclando el polvo y el agua según las instrucciones del fabricante. Extiende el mortero cola con la paleta, a lo largo de la línea marcada con una anchura ligeramente superior a la de la primera fila de baldosas. Utiliza una espátula dentada de 6 u 8 milímetros para baldosas de menos de 25 centímetros. Haz estrías en la capa de cola para darle el grosor definitivo. Si las baldosas miden más de 30 centímetros, aplica cola también en su cara opuesta. Ha llegado el momento de poner la primera baldosa. Colócala en la intersección de las marcas y procura colocarla bien alineada con las dos líneas. Fija la baldosa sobre la cola dando ligeros golpes con la maza. De su colocación dependerá el resto de la obra. Coloca la siguiente con el mismo procedimiento. Coloca una cruceta de separación en cada esquina de la cerámica y así sucesivamente hasta cubrir toda la fila de baldosas enteras, dando unos golpes con la maza. Cuando la primera fila esté colocada, el trabajo será más sencillo y podrás encolar una mayor superficie. Cuando hayas colocado dos o tres filas, utiliza el taco de madera. Sigue así, comprobando que el revestimiento esté bien nivelado poniendo la mira transversalmente. Coloca una baldosa justo encima de una de las cerámicas de la última fila colocada. A continuación, coloca otra baldosa utilizando la anterior como referencia a un centímetro de la pared y marca una línea de referencia en la baldosa que está encima. Pon la baldosa en el cortador de manera que la marca quede en la línea de corte del aparato. Coloca la rueda de corte sobre el borde superior de la baldosa y presiona empujando de forma continua hasta el otro extremo de la baldosa. Además de realizar cortes rectos, el cortador de azulejos eléctrico también permite realizar cortes en ángulo en la cerámica. Delimita el corte con un lápiz graso y marca la parte que debes quitar con la punta. Corta con unos alicates pico de loro. Para reforzar la impermeabilización perimetral entre la pared y la terraza, aplica un cordón de silicona a lo largo de la última fila. Los rodapiés hacen que sea más fácil limpiar la terraza con manguera de agua. Para colocarlos, basta con aplicar mortero-cola en la cara opuesta, alineándolas juntas con las de las baldosas. Transcurridas 24 horas de secado, prepara el mortero para juntas. Aplica el producto bien cremoso sobre unos 4 o 5 metros cuadrados y extiende inmediatamente con la espátula de goma. A continuación, rasca el exceso de producto pasando la espátula en diagonal a las líneas de las juntas para no hundirlas y recupera el excedente. Repite la operación. Si en los 15 a 20 minutos posteriores aparece una capa blanquecina, frota en círculos con un trapo seco. A continuación, alisa las juntas con una esponja húmeda. Una vez transcurridas dos o tres horas de secado, esparce serrín y pasa una esponja húmeda para terminar de limpiar la baldosa. Una terraza con un mantenimiento sencillo para pasar momentos agradables en el jardín. De laarchista con una esponja húmeda para hacer una esponja húmeda para terminar de limpiar la baldosa. Gracias por ver el video.